Este vídeo ha sido realizado para divulgar la cultura gitana conocida como romipen, así como sus indudables valores, consecuencia del largo camino Lungodrom transitado por el pueblo gitano desde Oriente a Occidente. Esta enorme aventura realizada por nuestros antepasados merece ser reconocida y transmitida, así como los sistemas de valores que la componen. Por ello, desde su constitución en el año 2007, el Instituto de Cultura Gitana, Fundación Pública del Ministerio de Cultura, hace entrega todos los años de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril a personalidades e instituciones que la defienden y ejemplifican en todo el mundo. El Instituto de Cultura Gitana ha elaborado un manifiesto para que la UNESCO declare a la cultura gitana patrimonio cultural universal, y el cual se lee en este vídeo. Este manifiesto ha sido aprobado en el Congreso Internacional del Pueblo Gitano, celebrado en Argentina entre el 25 y el 30 de septiembre de 2020. Lo que mejor define a los pueblos es su cultura. La cultura es la identidad del pueblo gitano. Una identidad que también es un mosaico de aportaciones hindúes, cristianas, musulmanas, judías, persas, armenias, bereberes, egipcias, que se fueron uniendo a lo largo de los siglos dentro de nuestro corazón, acercando el Índico al Atlántico. La cultura gitana ha demostrado, a lo largo de los siglos, ser un ejemplo de buenas prácticas, teniendo una enorme fortaleza, aún a pesar de los reiterados intentos de exterminio. Sin embargo, a pesar de todo, ha sido la cultura gitana la que ha hecho que el pueblo gitano sobreviva hasta la actualidad. Y es que, a principios del segundo milenio, el pueblo gitano emprendió el Lungo Drom, el Largo Camino, una de las aventuras colectivas más apasionantes de la historia, siguiendo la ruta de la seda o de las especias, huyendo de las guerras religiosas o económicas, haciendo música al compás de las caravanas, teniendo por suelo la hierba de los campos y por techo el azul del cielo. Los gitanos eran magos, chalanes, quiromantes que entendían el lenguaje de las estrellas y se sentían protegidos por la naturaleza en mitad de los bosques, las montañas o los ríos. Para nuestros antepasados no existían las fronteras y la felicidad estaba unida a un concepto de familia donde se respetaba a los mayores, que tenían el caudal de la sabiduría en sus ojos a través de la experiencia. La cultura de los gitanos tiene valores indudables, como el respeto a la naturaleza, la defensa de valores familiares, el aprendizaje y el respeto a los mayores, la inexistencia o al menos la flexibilidad de las fronteras situando al ser humano por encima de las mismas, la alegría de vivir cada día como un regalo a pesar de las dificultades, la necesidad de los juegos de los niños al aire libre, el recuerdo casi sagrado a los difuntos, la no sumisión al dinero o a patrimonios desmedidos, la necesidad de practicar diariamente valores artísticos como la música y otras artes, el vínculo indiscutible que supone el idioma romano para nuestro pueblo, la conservación de tradiciones artesanales, la importancia del viaje para aprender de los demás, el mantenimiento de lazos familiares extensos, la especial capacidad de comunicación con los animales. A pesar de que los gitanos durante el siglo XX formaban parte del corazón cultural de Europa a través del romanticismo o de la bohemia, los nazis decidieron el exterminio de nuestro pueblo, asesinando a más de 500.000 gitanos. El sufrimiento provocado y el orgullo de los resistentes puso en marcha el primer congreso gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, que aprobó la bandera gitana azul y verde, el himno internacional Yelem Yelem y la constitución de la Unión Romaní Internacional. ¡Yelem Yelem! Allá, en el año 1978, elaborando lo que posteriormente sería la constitución española, se hablaba de gitanos con carácter positivo. Políticos gitanos como Slobodan Bersbersky, Raiko Juric, Juan de Dios Ramírez Heredia, Romani Ross, Ian Hancock o Radko Kamchinsky, realizaron iniciativas en el medio siglo transcurrido desde el Congreso de Londres, reclamando el derecho del pueblo gitano a seguir existiendo en una situación de igualdad con respecto a las poblaciones de los países donde vivimos, en el marco del Consejo de Europa, de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Hoy con orgullo se vincula a la tradición de la lucha por la libertad, contra la injusticia, contra el racismo. En España se constituyó el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el Instituto de Cultura Gitana como fundación pública del Ministerio de Cultura, una de cuyas primeras decisiones fue la puesta en marcha de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, con el fin de reconocer la labor efectuada por personalidades e instituciones que han defendido la cultura gitana en el mundo. Tras las 12 ediciones celebradas, nuestros premios se han convertido en uno de los más importantes de la cultura gitana a nivel internacional y los premiados nos han dejado reflexiones inolvidables que forman parte ya de la historia del pueblo gitano. Ya tocaba el tiempo de que en España hubiera también un Instituto de Cultura Gitana. Muchas gracias a todos. España también es gitana. Sí, señores. España también es gitana. Gracias. España también es gitana. Y no me dio un señor y no me dé avergonzar pues es lo que es el amor y he nacido para amar yo he nacido para amar yo he nacido para amar yo he nacido para amar ¡Gracias! 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 Porque nos sentimos unidos en el dolor y en la esperanza, vamos a rendir culto a la libertad y al sacrificio. Un pueblo con su idioma ha hablado hoy el día por más de 8 millones de gitanos, de hermanos nuestros, sobrinos, sobrinas. Un pueblo con su patria mundial, una patria sin fronteras. Mi padre, cuando yo le dije que ibas a artista, me dijo solamente te voy a pedir una cosa, si vas a artista ser honrado en la vida y honrado en el arte, y eso lo he llevado a Dala. ¡Gracias! 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 Conmemoramos el 40 aniversario del histórico Congreso de Londres Gracias al esfuerzo de uno de los gitanos con más carisma que ha habido nunca Jules Bintner y Slobodan Berbesky Convocaron un Congreso Internacional Mundial de Gitanos Este premio no es solo para mí Sino también es un reconocimiento a todos los jóvenes Gitanos, gitanas y no gitanos Que estudian, trabajan, se esfuerzan día a día para poder alcanzar cada uno de sus sueños Y que estéis orgullosos de mí como yo estoy orgullosos de vosotros Gracias Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de investigación A don Tomás Calvo Boezas Desde los 11 años en que me castigaron a no cenar por haberme metido y hablado con los gitanos Juré defender al pueblo gitano A don Tomás Calvo Boezas 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 pero hay que ser un gran avocado para devolver un inocente. Muchísimas gracias a todos nosotros por darnos este premio. ¿Habéis demostrado cómo se puede ser gitano y amar la cultura gitana en la sociedad del siglo XXI? Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para hablar de la comunidad gitana porque forma parte de mi paisaje. Yo he crecido en el barrio de Sant'Antoni, de Barcelona, muy cerquita del carrer La Sera, y los gitanos han estado siempre ahí conmigo, tan ahí conmigo que eran mis vecinos, eran los vecinos de mi abuela. Cuando mi abuela estaba muy mayor y muy enferma, fueron sus vecinos gitanos quienes la cuidaron hasta el último día. Mi padre siempre, yo estoy orgulloso de ser gitano. Esto para mí es lo más importante. Es un honor y una alegría curro recibir mi premio el mismo día que tú y hacer el paseillo hoy contigo si me permite la osadía de la expresión. Me enseñaron que gitano significaba familia, honradez, amistad y que era sinónimo de emprendedor, de arte, de música y sobre todo de alegría. Comparto este premio con todas aquellas personas con las que he convivido en estos muchísimos años y que son invisibles. El agradecimiento al instituto por darme la oportunidad que con su labor han contribuido a engrandecernos. El instituto parece que es una entelequia, detrás del instituto hay personas. Tienen todo el agradecimiento de mi corazón y sé que yo también estoy en el de ellos. Soy un privilegiado, un hombre de estrella. Me dan el premio de la cultura gitana. Qué barbaridad, fatiguita. La raza gitana, soy distinto. Hay arte por los cuatro costados siempre. Desde mi niñez me enamoró la raza gitana. De verdad. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias por este premio, de verdad. Muchas gracias. Nuestra vida es la música y el flamenco es gitano. Gracias. Si te ves con un gitano, no te sientas superior. Que también es ser humano y también hijo de Dios. Mira, si nos andas un disco de oro, de platino, pero como este galardón, es el mejor de todos. Y viva los payos y los gitanos, que todos somos hermanos y somos el Dios. Hoy no hay payos y gitanos. Todos estamos revueltos ahora. España es brillante, pero que sí es brillante. En gran medida, lo es por los gitanos, por lo que han aportado los gitanos a lo largo de los años. Me siento a gusto, me siento en familia. Hoy, los gitanos no necesitan ninguna mediación para decir quiénes son o cómo son. Los gitanos hoy tienen la palabra, toda la palabra. Es un honor para todos nosotros recibir este premio del Instituto de Cultura Gitana. Y queremos agradecérselo muy especialmente al Instituto, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros, que estamos aquí hoy, que Vidas Gitanas se iba a inaugurar en Granada el año pasado? Y la íbamos a ver un inaugurado hace apenas tres días en Budapest. El agradecimiento pasa necesariamente por las dos personas que cuando Vidas Gitanas era solamente un sueño, apostaron para que fuera una realidad. El señor Rodolfo González, del Instituto de Cultura Gitana, y la señora Elvira Marco, actual directora de Acción Cultural Española. Muchísimas gracias por estar aquí. Toda mi vida la he vivido a caballo. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, han dedicado toda su vida al caballo en Jerez. Fue mi caballo flamenco el que me llevó a mi primera Olimpiada y conseguir en Atenas una medalla. Para cualquier deportista, sea gitano o no, conseguir una medalla en el deporte, en cualquier deporte, es algo muy difícil. Muchísimas gracias. Quiero deciros que podemos, que valemos, que tenemos para dar, que somos un pueblo rico, que tenemos mucho que enseñar, que tenemos mucho que decir a esta sociedad. Adelante, un nivel desde los Sotarpes nos está dedicando a todos y nos camela. El programa de Canal Sur es de todos ustedes y muchas gracias a todos. Las gracias al Instituto, las gracias a todos los niños que han pasado por Saniquete y muchas gracias a todos. Debo ser aquí uno de los pocos, no sé, paños que hay, no me parece la impresión, porque aquí todos se llaman primos y tíos y bueno, pues nada. Yo ya pertenezco a la familia gitana desde este momento, así que muy agradecido a todos los primos que hay por aquí. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que estoy nerviosa, que no me suele ocurrir mucho, pero hoy estoy nerviosa. Porque es un premio que yo no me lo esperaba, un premio de mi gitano, de mi raza. Marcó una línea en la forma de bailar. Para mí es mi referente. Yo bailo gracias a ti. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi bailar era en el Palacio de los Deportes de Barcelona, con un vestido negro. Y me quedé y no podía hablar. Los gitanos se rompían las camisas y yo decía, mamá, esto es una diosa. Y me quedé y me quedé y me quedé y me quedé. Y me quedé y me quedé y me quedé y me quedé. Y me quedé y me quedé y me quedé y me quedé. Yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor, con las alas al viento. Yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Yo quiero decir que en este último año y medio, este es el cuarto premio. Pero yo no vengo a presumir de premio. Yo lo quiero dedicar a todos esos gitanos anónimos, trabajadores sociales, médicos, maestros, abogados, que están diariamente haciendo una labor incluso más importante que la nuestra. Porque están haciendo una labor de calle, con todos los gitanos y las gitanas que sí los necesitan. Me siento muy orgulloso de recibir ese premio. Nacido en Francia, hemos vivido como los gitanos de Francia, en caravana. No les voy a hablar de mi pintura porque eso no lo hago para mí, lo hago para ustedes, para el pueblo. Lo hago para denunciar la discriminación, el racismo. Yo los pinceles los quemaré el día que el pueblo gitano esté ya bien libre. Me siento muy orgulloso de ser gitano, que para mí es un honor este premio. Yo creo sobre todo para mi padre es especial. Para mi familia y especialmente para todos los amayas. Agradecer al pueblo gitano que se haya acordado de nosotros por lo que dice mi hermano, que por donde hemos ido, la verdad que hemos estado orgullosos por todos los campos que hemos recorrido. Hemos aclamado que somos gitanos y estamos orgullosos de ello. Yo soy sevillano y tenía 15 o 16 años. Traspasé el espejo y me encontré con un mundo, con la gitanería de Triana, desgraciadamente hoy desaparecida porque los han expulsado. Allí conocí a los Vega, a los Vargas. Y para mí eso fue, ¿cómo explicarlo? Yo terminé la carrera de Derecho en Francia, pero yo me he dedicado al flamenco. Y son casi 100 discos los que he producido. Yo que he viajado por ahí, cuando digo soy español, me dicen, ole, te hacen así. Entonces, no lo olvidemos. Esa seña de identidad se la debemos al pueblo gitano. Es una emoción grandísima recibir el premio de manos de Juan de Dios, que es un tótem de la cultura gitana en Europa y de la capacidad de los gitanos para llegar a donde tienen que llegar, que es a los sitios donde se deciden las cosas. Y de un pueblo que, teniendo, habiendo entregado a Camarón y a Carmen Amaya, por ejemplo, al patrimonio artístico de la humanidad, debería ser protegido, defendido y puesto en el sitio principal de la cultura europea. Estoy muy feliz de estar entre vosotros. Este premio que me habéis dado, me lo dais para los niños gitanos de toda Europa. Quedad con Dios, gracias y salud. Quiero agradecerle mucho al señor director Diego Fernández y al Instituto de Cultura. Me siento muy honrada de estar aquí con vosotros. ¡Viva mi pueblo, los gitanos! Muchas gracias, muchas bendiciones, de verdad. Nosotros viajábamos con las caravanas y cuando la guerra que vino en francha con los nazis, a todos los gitanos que pillaban viajando, nos metían en los campos de concentración que cogieron a mi madre, a mis hermanos y a mi familia. Esto nos cogieron en el 40 y estuvieron allí tres años. Yo nací en el 42. A mi padre, el pobre, se lo llevaron a la guerra porque tenía 21 años y desapareció, nunca le he conocido el resto de mi vida. Bueno, yo ya era pequeño, bueno, se escaparon mis hermanos viajando de río en río, haciendo canastos. Íbamos por Marsella, por todo eso, sinas, hasta que se acabó la guerra. Y de esa manera podemos vivir y de esa manera hoy me encuentro aquí. Me hace mucha ilusión recibir este premio porque creo que lo recibo de manos de mi pueblo. Cuando yo gané el programa no solamente lo gané yo, sino que lo ganaba el pueblo gitano. Porque pienso que el hombre fuera de ti no vive y no tiene esperanza y se encuentra perdido. Ayúdame, 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 señora, a caminar. Aplausos recibir este reconocimiento del Instituto de Cultura Gitanas. Soy mi gente, un pueblo al que me siento muy orgullosa de pertenecer. Gracias infinitas a los que habéis hecho posible este momento. Salud para todos. Gracias. Quiero agradecer a todo el público y al Ministerio de Cultura que nos apoye porque sin vosotros tampoco seríamos nada. Igualmente, la gente piensa que el gitano solo vive para ellos, para sus casas, para su familia. No es así. El gitano vive para dar alegría a los demás y felicidad a los demás. Bueno, muchísimas gracias. Como me gustaría ser Juan de Dios ahora mismo porque a mí lo de hablar no se me da nada bien. Bueno, agradecer. Me ha hecho muchísima ilusión este premio por venir de donde viene. A la vez que me ha sorprendido mucho por lo particular de mi música y mi letra. Así que, bueno, yo tenía una cosita preparada pero ya se me ha olvidado por completo. Que nada, salud, libertad y que viva la música venga, sea del color que sea. Gracias. Que me reconozca mi gente, mi sangre, mis gitanos, mi trabajo, para mí es muy grande. He trabajado toda mi vida con payos. Jamás me he sentido marginada. Los gitanos tenemos algo especial. Tenemos fuerza. Quiero deciros, me siento muy orgullosa de mi raza porque el ser gitana es lo mismo que ser payo pero distinto. La verdad es que estoy muy emocionado y muy agradecido por la concesión de este premio. Llevo mis actividades docente e investigadora en la Universidad de Sevilla en la Facultad de Filología con más de 40 años a estudiar la lengua y la cultura gitanas. Qué aportación tan chiquita para recompensa tan grande. Muchas gracias. Hoy es un gran día para mí. Quiero hablar con la lengua de mi corazón. Gracias, gitanos de España. Y ella preguntaba a su madre ¿Cómo se dice discriminación en romano? En nuestro idioma y su madre le contestaba en nuestro idioma no existe esa palabra. ¡Gracias! 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 Para mí es un honor recibir este premio y con el permiso de todos ustedes me he puesto este mantón de Manila porque quiero compartir mi premio con una mujer gitana que gracias a ella la mujer gitana cantaora tiene un sitio en la música. se lo quiero dedicar a Pastora Pavón la niña de los peines y ella tuvo el poder y la valentía de luchar en el mundo del flamenco. Ya para terminar quisiera homenajearla cantando unos tangos y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias compañeros felicidades a todos y un beso muy fuerte. ¡Ay, ponte guapo mariquilla! ¡Ay, ponte guapo mariquilla! ¡Que te viajero esta noche! A la Feria de Sevilla ¡Que te viajero esta noche! A la Feria de Sevilla ¡Ay, con el yali ¡Yali yali 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 yalli ¡Ay, con el yali 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 yal yal y ¡Ay, con el yali 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 ial yal yal y y Aplausos Aplausos Por el mayor cariño del mundo yo le doy las gracias al pueblo italiano por acordar este premio que le dan a mi hijo y yo estoy emocionado y perdonadme porque ya no puedo más Aplausos 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 Muchas gracias al Instituto de Cultura Gitana por este premio 8 de abril Aplausos 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 Uvo Nosotros los gitanos tenemos una gran suerte porque nuestro día 8 de abril es conocido ahora en todo el mundo Bueno, muchas gracias Un disco que yo grabé reivindicando Mis raíces gitanas A partir de aquel disco Los gitanos empezaron a fijarse, sobre todo las nuevas generaciones en Moncho. Antes yo hasta había oído, alguna vez decía, sí, canta muy bien, pero canta muy pa' yo. Entonces este premio para mí, que vine hace unos años aquí, cuando se lo dieron a mi primo Pérez, yo llevaba esta espinita y decía, ¿cuándo me va a tocar a mí ese reconocimiento? Por fin, por fin lo tengo. Gracias a vosotros, a los gitanos, como yo. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Sé muy bien lo que significan estos premios de cultura gitana. Este acto a mí me evoca el del año 12, en que estuve presente como acompañante y que hizo feliz a mi mujer. Llevamos años apoyando la lucha de los gitanos y de las gitanas por el pleno reconocimiento de sus derechos y de su dignidad como personas, como ciudadanos y como minoría cultural en nuestra sociedad. Aún queda mucho camino por recorrer, pero nos tendréis a vuestro lado. Muchas gracias. Gracias, gracias por este premio. Y no hay otro premio como este. Había un niño en la calle de Elvira y había una fragua gitana y veía a los gitanos trabajando. Toda la artesanía que había entonces. Este niño, que quería ser pintor, los veía todos los días y aprendía de sus trabajos y siempre con una música de fondo. Y ese cante lo oía este niño desde que estaba en la barriga de su madre. Era terrible las noches, lloviendo, nevando. Y decía, ¿por qué cantan siempre con el yunque y el martillo? Y le decía a su madre, llevan una herida muy grande de su corazón. Hacen el dolor, poesía y música. Y se llamó flamenco. Aquel niño no tenía más que un deseo. Pintar el alma, el corazón del pueblo gitano. Gracias. Hoy recibo un premio que me llena de impulso. Me lo dan los míos. Yo y otros muchos y muchas hemos sido punta de lanza. Rompimos, rompemos y romperemos los estereotipos externos e internos. Buenas noches, querida familia. Para mí es un gran regalo que recibí este premio de reconocimiento de la cultura gitana. He ido a competir a diferentes lugares y países. En todos ellos presumo de lo que soy, un gitano y de familia humilde. Una familia que desde muy pequeño me ha enseñado las costumbres y principios gitanos. A ser solidario, humilde, tener un gran respeto a nuestros mayores. Gracias por el premio que me ha concedido el Instituto de Cultura Gitana. Gracias, Prima Diego y a todas las personas que han confiado en mí y que a pesar de mi discapacidad también tenemos sentimientos y derechos. Buenas noches, queridas hermanas y queridos hermanos. Nosotros, en todos nuestros países, en cada uno de nuestros países europeos, tenemos que hacer lo posible por fortalecer y defender la democracia con todos aquellos que la apoyan. Tengo tantos nervios que es toda la alegría que siento en mi corazón y en mi alma. Me siento muy feliz, muy halagada de recibir este premio de la cultura gitana que va a quedar siempre en mi corazón. Muchísimas gracias. Soy gitanita Voy de Portugal a España y traigo mi gallardo y hasta arriba mi canata Vamos, vámonos todos. Que Dios nos bendiga a todos. ¿Qué hemos hecho los gitanos en 40 años? Aún recuerdo aquellas solenes intervenciones de Juan de Dios en el Congreso de los Diputados pidiendo la derogación del artículo 3 y 4 del reglamento de la Guardia Civil aquellas primeras manifestaciones donde reclamábamos reivindicábamos el derecho de nuestro pueblo a la igualdad. Recuerdo el nacimiento del movimiento feminista gitano recuerdo cómo hemos conseguido poner en marcha el Instituto de Cultura Gitana y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 40 años es mucho tiempo. Los años que vienen van a determinar el ser o el no ser del pueblo gitano. Este premio es de mi padre Pepe y de mi madre Paulina es de ellos porque me han dado la vida y porque me habéis hecho gitana y al hacerme gitana me habéis dado mi mayor bendición. Este es uno de mis grandes dones. gracias papá gracias mamá gracias. Nosotros tenemos que trabajar todos y tenemos que dar a la gente oportunidad a los gitanos para participar. Sin participación no hay progreso. Gracias. Nice to make. Yo soy cortito y flamenco no quiero hablar mucho le doy las gracias a la cultura gitana y a los gitanos nos alumbre Dios y viva los gitanos. Cuando era joven leí entre otras muchas cosas del maestro Lorca su estupendo libro de poeta en Nueva York. Cuando Lorca llegó a Nueva York y vio a los negros discriminados subyugados a los blancos él dijo esto es lo que le pasa a los gitanos en mi tierra. me conocéis llevo toda la vida con vosotros con vosotras me hice una paya transfugá gitana creo que este país os debe mucho va lento en el reconocimiento en la igualdad y en la justicia que se le debe a nuestra etnia a la que es nuestra de toda la vida de siglos a los hombres y a las mujeres gitanos y gitanas de España porque son tan España como nosotros. Todavía no he visto muy bien el premio pero no me importa porque es el más importante que recibo de toda mi vida. Hay cosas tan profundas en el alma cuando yo era pequeña y teníamos hambre y estábamos todos juntos unidos unidos y el que no tenía para comer iba el otro y le daban dos duros y había aquel amor y aquella unión gitanos pueblo mío os amo los camelos también tú pero tenemos que estar unidos y esa bandera me la llevo mañana para Nueva York para que salga en toda la prensa yo soy de allí de las cámaras de la penca y del cardero soy de la bebeda del medio donde estaban las grutas María Caidanza y paso con las pillas y las chanquetas arrastrándome por el suelo estaban las cuevas cuando todo el sacromonte era el sacromonte y vive al pueblo gitano yo tengo un gato muy chiquitito con sus orejas y sus rabitos ser una niña lo quiere ver que venga por mi cueva y se lo enseñaré que venga por mi cueva 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 La cultura gitana ha servido para mantenernos unidos, pero ahora con todo orgullo y con toda humildad debemos plantearla también a todos los demás, a todos los demás, con el orgullo gitano y con la humildad de nuestro pueblo, porque nuestros valores son importantes. Por eso el Instituto de Cultura Gitana, y quiero ponerme con toda la formalidad adecuada, va a iniciar un expediente para la declaración de la cultura gitana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde esos maravillosos violines húngaros y españoles que hemos escuchado, hay muchos países que también tienen ese patrimonio gitano. Y luego las guitarras españolas, que las escucharemos luego. ¿Acaso hay un pueblo más europeo que el pueblo gitano? Por tanto, hagámoslo con la convicción de que estamos también defendiendo nuestros derechos como pueblo. Hemos elaborado un manifiesto para que lo firmen gitanas y gitanos, para que lo lleven a sus familias y para que también lo firmen partidos políticos, las universidades que estáis aquí, los profesionales. Un manifiesto en el que pedimos realmente ese reconocimiento de la cultura gitana. Estoy convencido que lo vamos a conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque hemos querido que nuestro sistema educativo en Castilla y León fuera gitano también. Y es gitano. Queremos que sea aún más gitano. No queremos que ningún alumno se quede atrás. Muchas gracias. En el deporte y en todas las modalidades. Quiero deciros que estoy con muchísimas ganas de seguir luchando por mis sueños y mis metas. Derribando barreras pasito a pasito. Pero contando con el apoyo de todo el pueblo gitano. Lo quiero detrás de mí. Y pocas cosas que satisfagan más un gitano de orgullo que recibe el reconocimiento de su gente. Dando por entendido y por incluido los principios nobles, cabales y humanitarios que se le presuponen a las aspiraciones de todos los seres humanos. Yo no he aspirado a otra cosa en la vida. Ni he querido ser otra cosa en la vida que escritor y periodista. Son dos vocaciones que yo metía en el sentido desde mi más temprana infancia. Y que vivo con amor y con pasión. Por eso hoy, en estos tiempos en los que la felicidad se ha puesto tan cara para algunos seres humanos. Tengo que agradecer al jurado de estos premios Cultura Gitana. Para haberme hecho feliz. Me han dado ustedes aquí, en el izquierdo. Que es por el que yo me muevo en todo en la vida. Y donde tengo la talega de los repelucos. Y recibir este premio es muy emocionante. Porque para mí durante... Bueno, yo culturalmente, musicalmente estaba muy estancado durante mucho tiempo. Hasta que descubrí la cultura gitana, la historia gitana, el viaje de los gitanos. Y de repente se me cambió la vida. Me he metido en un jardín tremendo que no sé cómo sale. Si yo en mi trayectoria de vida me he entregado así de esta forma, no es pensando en que se me iba a premiar. Simplemente creía, yo creía y sigo creyendo que era mi obligación. Era mi obligación. Porque el premio de verdad, ¿sabéis de verdad lo que es cuando se llega? Soy osentón, ¿eh? Cuando se llega a esta edad, lo que el premio que uno en realidad, aunque no lo diga, lo piensa y desea, el que cuando llegue la nave que decía Antonio Machado que nunca tornará, que nunca ha de tornar, digan de mí fue un buen gitano. Yo pensaba que me gustaba el arte, pero hoy me gusta más que nunca. Que estos niños sigan viendo y aprendiendo de la gitanería. Muchas gracias. Los de arriba, los que mandan, las grandes, los políticos, no quiero entrar en detalles. Si alguno de ellos fuera, el que gobernara el mundo fuera gitano, sería la vida de otra forma. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ali orinita no sotima oleh! ¡Ali orinita no sotima oleh! ¡Ali orinita no sotima oleh! ¡Que se ha estimado la guitarra, la llave de Perú! ¡Bien, bravo! ¡Alguien ha cantado el día de hoy! 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 ¡Alguien haber cantado el día de hoy! ¡Alguien ha cantado el día de hoy! ¡Alguien ha cantado el día de hoy! ¡こんにちは! Esa frase que llevamos en la memoria, recuerdan y quizás me ayudan ustedes cuando decimos que España que... También es gitana. Gracias. 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 Gracias.